Miembros de sociedad civil piden agilidad a los diputados en el Congreso Nacional en reformar la ley de la Policía Nacional, documento que enviaron desde el año pasado. Y nosotros hemos remitido al Congreso. El Secretario de Seguridad ha hecho oficialmente el envío de un paquete de reformas a la ley orgánica que garantiza la nueva estructura, que le garantizaría la vigencia al nuevo andamia institucional. Y por el otro lado, una nueva ley de la carrera policial que blinda de la politización cualquier tipo de estructura policial y garantiza que se va a privilegiar los méritos, el buen desempeño y va a existir un sistema integral de evaluación e investigación de la carrera policial. Para Carlos Hernández, miembro de Asociación para una Sociedad Más Justa, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial es una figura que, pese a tener un buen presupuesto asignado, no ha dado los resultados esperados y debe desaparecer. Lamentablemente la DSP no cumplió las expectativas de la Ciudad Más Justa, a pesar de que ha contado con los recursos necesarios para hacerlo. Yo creo que ellos tuvieron todas las condiciones para hacer un trabajo efectivo, lamentablemente no se hizo, y yo creo que aquí eso está en la cancha del Congreso Nacional, se ha pedido la derogación de esto y que dé paso a una nueva figura, pero no entendemos por qué no se han tomado las decisiones. Como todo funcionario público, los miembros de la DSP deberían rendir cuentas de su gestión, asegura Hernández.